Y todavía queda una cosa de los límites en un punto, la función es a trozo La función es a trozo El problema, Houston, ¿quién lo tiene? El punto que pilla en medio En este caso el 3 Entonces tengo que hacer el límite cuando x está entre 3 por la izquierda Aquí como tiene dos expresiones, tiene una expresión por la izquierda que es cuando x es menor que 3 Y ahí es donde hay que sustituir 3 Y por la derecha Como no son iguales La función no es continua Te queda una cosa así, 3 por la izquierda 1 Eso es una cosa así 3 por la derecha, menos 1 Tienes que ver dónde está el igual Para poner esto relleno Y esto vacío Y esto es la otra discontinuidad, hemos visto la discontinuidad de infinito La de hueco evitable y esta es una discontinuidad De salto finito Y problemas de estos divertidos que te pueden poner es este Calcula n para que sea continua Es decir, para que el límite por los dos lados sea el mismo Hago el límite por la izquierda y por las derechas Sustituyo por la izquierda aquí, 16, menos 20 Menos 4 más 1, menos 3 Y estos dos tienen que ser iguales Para que sea continua N da menos 11 ¡Gracias! ¡Gracias!